Es queixa más o menos, que haya tocado, es queixa de vista, vamos a centrarnos exclusivamente en el trabajo que vamos a hacer, yo os recomiendo, yo luego indaguéis más con ella, porque sobre todo es una herramienta para tener un concepto tridimensional muy bueno, es queixa, de saber que traducido al castellano sería boceto, que la idea es que sea una herramienta donde bocetamos de una forma muy sencilla, y entonces es queixa se coloca como una herramienta basada en eso, basada en el formato tridimensional. Nosotros no habíamos incrementado nunca ningún pueblo, no habíamos hecho ningún pueblo, y esto fue una experiencia que en una de las reuniones del proyecto del plan director, pues pensábamos que ya que, con todo el cariño del mundo, está Internet 2.0, nos habíamos quedado un pocito cortos aquí en Cayú, habíamos trabajado muy fuerte en Internet 1.0, infraestructura y tal, pero este tema de intercomunicación, de tener, pues, de estar en Facebook, en Cayú, etc, como tal, esto es como, que nos quedaba un poco como que ya lo habíamos sobrepasado, ¿no? Ahora lo que hará Google es sustituir esa información una por la otra, y entonces aquí tenemos un espacio. Si ahora recogemos un espacio, si vamos, desde SketchUp, ¿no? Si te vas a SketchUp, por favor, hay un poco un instrumento, esto sería el ayuntamiento, ¿no? Entonces ahora, a partir de aquí, lo que haríamos sería generar un rectángulo, mejor con el lápiz, con este lápiz, ir marcando los puntos, aproximadamente, hay un montón de herramientas muy, muy sencillas, iremos, yo creo que cuando nos pongamos en la práctica, lo que tenemos que estar aquí, todo es como una especie de teoría está haciendo, y ¡uy, qué bien lo he hecho! La verdad es que el programa te ayuda mucho. Ahora estiraríamos hacia acá, y ahora ya tiramos de la chimenea hacia arriba. ¿A quién le apetece estar en el aula de SketchUp? Pues entonces, ¡cara! Es que deberíamos salir de hacer unas fotos, eso sí, pero creo que habría que hacer un poco de tiempo de clon Bjornos en el cine, para que tenga un material que hacemos. Les dos cámaras palerú, la dos cámaras palerú, seríamos perfectas. ¡Uy, ahora aquí más complicado! No, porque entonces los unos irán a probar, los dos irán a las dos, los tres irán a las dos. Como nosotros, los unos, porque ellos se van a quedar preparando todas las máquinas. Nosotros pasamos cuatro, porque ya me traigo. Ya me traigo. Ya me traigo. Si el edificio es muy largo, se puede hacer entre las tumbadas, ¿no? Sí. Adiós. 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 Apasón. Adiós. Adiós. Apobla. 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Hóstia, que está perduda! ¡Uh! ¡Mira! ¡Mmm! 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 ¡P разв reflectippas! La lengua afuera yo, claro, tú no lo puedes seguir, claro que no. La lengua afuera yo, 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 claro que no. La lengua afuera yo.